Marta Bayona, la invitada aquí en Max Laudeportes desde el Velódromo Alcide Netopateño, sigo viviendo los Juegos Bolivarianos. Ella acaba de ganar medalla de oro en velocidad. Bienvenida Marta. ¿Y qué puede expresar, como le preguntaba ahorita, ser ganadora de las dos medallas de oro? Bueno, la verdad, muy contenta. Ayer de hacer un equipo con Mariana y hoy correr en individual y hacer buen tiempo, correr bien lo que es el hit de velocidad y lograr una malla para mi país, me hace muy orgullosa. ¿Es lo que usted esperaba en general como terminó las competencias? Sí, la verdad, hice un buen tiempo esta mañana y esperaba correr así muy tranquila y sin confianza, pues, y se dieron las cosas. ¿Va a fortalecer mucho más la selección Colombia con esta campeona olímpica? Pues la verdad, como ya hice, ya haría la prueba de una vuelta, haría solo el equipo. Entonces, sí, la verdad, mientras esté haciendo buenos tiempos y ella tenga el tiempo para la pista, ella nos va a acompañar. ¿Qué concepto tiene usted del cambio de disciplina? No, yo creo que muy arrecha, como decimos los santandereanos. Y, no, muy fuerte, es una campeona, se arriesgó y se tiene mucha confianza. Arrancó súper bien en un partidor que es diferente a lo que ya hace. Y, bueno, ahí se vieron los resultados y más que todo el tiempo. ¿Esta es una competencia o es un comienzo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿Cómo ves en ese preámbulo de estas dos medallas? Bueno, la verdad, sí, preparándome lo tomo como una preparación más. Y, bueno, hacer un bonito entrenamiento, llegar muy bien al Mundial que es en febrero y ya seguir clasificando para la Olimpíada. ¿El Mundial es en Chile? No, el Mundial es en Londres, en Holanda, qué pena. Ah, bueno, pues, Marta, le deseo mucha suerte, bendiciones. Gracias a ustedes. Aquí tenemos a Marta Bayonne, invitada aquí en Max, La Voz Deportes.